El taller se trabaja los días miércoles de 18 a 21 y los días jueves de 18 a 21. Bueno, hay buena asistencia de gente, muy diversa, por cierto. Y el taller, bueno, se dispara desde la propuesta de carnaval, revalorización del carnaval, por supuesto el nuestro, y hacer entrecruces con organizaciones que trabajan con el carnaval. Igual es para el público en general. Y como te digo, es muy diverso. Y lo que estamos haciendo ahora es una primera aproximación a las máscaras y ya estamos haciendo molde en positivo de modelado en arcilla. Estamos trabajando con la murga Patiando Sapo, y por ejemplo hoy el cruce fue con centros de alfabetización. El centro de alfabetización Casas Novas, el centro de alfabetización Mujica, y también estaba invitado el centro Higuera de alfabetización. Estamos haciendo el cruce con una actividad de construcción de máscara y alguna de la gente participante del taller está trabajando con la gente que vino a compartir este arte en la uni. La idea es hacer un rescate de la técnica, que la técnica es profundamente artesanal, que es el modelado en arcilla y después un molde en positivo con carta pesta y un estuque plástico, que nosotros trabajamos en duido plástico y cola de carpintero. Después viene el lijado y después viene todo el trabajo de pintura, y ornamento de la máscara. La idea son disparadores de máscaras precolombinas, de carnaval, y por supuesto tomando el carnaval uruguayo y nuestros carnavales de Latinoamérica.